Y seguramente tendrá preocupación, pero no se va a dar a CISBO, el día con la primera tarjeta. Hay una semana que está terminando donde hubo muchas restricciones, pero un cargo admitió que quiere pretener dólares, necesita pretener dólares. Y en este caso, el CISBO, ¿a dónde le apunta la restricción? Al pago con tarjeta de crédito en una compra al exterior. Él no usó puertas. Exactamente, bien puertas. Esta mañana muy temprano lo charlábamos con compañeros. Yo la verdad, Dani, no compro al exterior y tampoco sabía que se podía comprar en cuota. Pero bueno, lo he preguntado. Y solo dentro de la plataforma sin compras, en el exterior, había una de ellas que te vendía en tres, en seis, y con una tarjeta de crédito en particular, hasta en doce puertas. Entonces, digamos, podías llegar a comprar cosas, objetos importantes, que te lo daban puerta a puerta, porque justamente la condición era puerta a puerta. Exactamente. Bueno, lo que cambia es esa cuestión de la financiación. No basta más, sí vas a poder seguir comprando con tarjeta de crédito en el exterior, pero sin financiación. Se supone que, bueno, ahora las compras van a ser menores. Digamos, antes que tenías la posibilidad de pagar 16 cuotas, ahora te vas a prensar varias veces. Sí, exactamente. Ya tenía eso también muchísimo, en algún momento tenías que ir a buscar lo que comprabas a la aduana, por ejemplo, entre otros lugares. Después se implementó la facilidad de puerta a puerta que compras en el exterior, llega a la puerta de tu casa. Y también la facilidad en cuanto a la necesidad de la financiación. Bueno, eso me lo saca tan sintonía un poco con la cuestión de no poder pagar en cuotas los viajes al exterior. Acá está, ya. Porque justamente se recibe ahora el pago en cuotas y ya, digamos, se había implementado las masajes en los servicios políticos y ahora se le suma el tema de los productos. Es básicamente lo mismo, nada más que esto se tomó más el tiempo y de puerta a puerta se toma directamente ahora. La idea es poner un poco más de agua para que, obviamente, no salgan tantos dólares. Así, 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 apunta toda esa cuestión de las medidas que estás escuchando. Y, bueno, hasta ahora todas las medidas que se tomaron, que se tomaron, que es una manera de la cantidad de dólares, cuando hay un cliente escasea, subes precios. Sí, y con esto, vos decís, ¿salía mucho poder? No, a ver, mucha gente no compraba objetos o cosas en el exterior. Pero bueno, todo va a ser más.